Sufro por tu amor, sufro por tu amor, sufro por tu amor, sufro por tu amor Alza los ojos, los ojos y me lleno de dolor Porque ya no estás aquí Este es el sentimiento del internacional Hazme un viaje, te nací a guerrero Rigo y Pedro Méndez, wepa, wepa Me encontraba, sentada en la consulta Algo llamaba, detención en la televisión Eran las horas y pasaban las noticias Y ahí me llevé una gran desilusión El reportero describía el suceso Y a una mujer de vida estaba en el asfaltor Del sexto piso ella se había rojado No se explicaba ni motivo de suicidio Siento gran dolor, siento gran dolor, siento gran dolor Y de amor, y de amor, y de amor, y de amor Y me ha mandado a visitar ninguna explicación Y ahora estoy sufriendo tanto con su amor Siempre por tu amor Siempre por tu amor Siempre por tu amor En tus manos encontraron una gata Donde decían que no se culparan a nadie Que con engaños otro hombre se pegó Quedó embarazada y en la espalda le dio A de un viaje, dinastía guerrero A de un viaje, dinastía guerrero A de un viaje, dinastía guerrero